Ya, hay cositas que no, ya. ¿Cuál es el reclamo? Hay cositas que no, ¿eh? El reclamo, perdiste mal. Sí, ya dijimos que es reclamo. Perdiste en el reclamo. Bueno, bueno. ¿Cuál es el reclamo? ¿Por qué, ah? Porque mira, ya empatamos. Todavía no ha ganado ni un juego, Giovanna. ¡Ay! ¡Puedes disfrutar! La tubería, 3 a 3, está el marcado de los Patricio. ¡Qué gracia! Patricio, la liebre y el bote. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos, uno, va! ¡Eso! ¡Eso, capitán! ¡Prepá, vaca! ¡Tú, vamos! ¡Al toque! ¡Dale, dale, pues! ¡Eso, eso! ¡Con calma, con calma! Patricio, con calma, ¿eh? ¡Arrúna la asada! Con calma, con calma. Ignacio, por favor, ha practicado toda la tarde, creo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dámenos! ¡Dámenos! ¡Ojo, ojo! Porque Ignacio ve que yo salgo a la cama. ¿El reclamo? Sí, es un reclamo. Él está parado. ¿El reclamo, no? Sí, sí, sí. ¿El reclamo? Hay un carril del medio, pero él está pegado a mí. ¿O qué reclamo, dice? ¿El reclamo, ok? Ya, hay cositas que no. ¿Cuál es el reclamo? Hay cositas que no, ¿eh? ¿El reclamo? Sí, ya dijimos que es reclamo. Perdiste en el reclamo. Bueno, bueno. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es el reclamo? Lucila ha podido pasar. ¿Cuál es el reclamo? Que no deja pasar. ¿Él ha podido pasar? ¿Cuál es el reclamo? A ver, Pia, ¿cómo voy a pasar? ¿Él ha podido pasar? Vean, vean el hombro y el pie. Vos me empujás a mí, ¿eh? Ojo, que vos me empujás, ¿eh? No. Por favor. ¿Cuál es el reclamo? Vamos a ver la repetición. Ah, si fuera al revés. Por favor, Patricio, cuando tú quieres pasar, pasas. O sea, si vos querés pasar, pasas. Claro. Porque nos estábamos a mí. Agarra todo el espacio. ¿Para qué me empujás? Mira, ¿sabes qué? Chatita. Si se ha podido caer y nace. No, si fuera a Pia, que me bajen el punto. Ahora me pude nace. Bueno, que decida, Mr. G. Cuando pase por nuestro lado, entonces no vayas a ayudar. Pero decida, Mr. G. Punto para los combatientes. Gracias, Mr. G. ¿Qué pasó eso? Rasto, 13, embarcador, Michelle y Joseph Ben. Ah, Mr. G. Ya, pero el reclamo es inválido. Entonces, ¿qué hacemos? El reclamo es inválido. 100 puntos menos para la venera. Muy bien, muy bien. Muy bien. Siempre acordándome. Siempre acordándome. Lista, Michelle, lista, Jos Ben. Que están en los 2300 a 450. Comanda a los guerreros. Tres, dos, uno, más. Dale, Michi. Dale, Michi. Trepa, 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 Michi. Baja, 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 baja. Estoy, Mary. Muy bien. Michi, me prepara la cinta. Michelle, si Michi prepara la cinta. Michi, baja, baja, baja. Mi Michi, qué linda. Es mi sol, es mi sol. Eso, sol. Es mi sol. Lanza rapidito. Es mi sol hermosa. Uy, yo, Mary, creo que se se queda. Yo, Mary, yo, Mary, yo, Mary. Yo, 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 yo. Sí. Sí. Frente a Paloma. Sí. Uy, una cara. Uy, una cara. ¿Qué pasa, señorita Soifert? Contralia, frente a Paloma. Miss Soifert, please. Hay que aprender a perder, a ganar. Todo hay que aprender en esa vida. El equipo como yo. Puto... Antes. Lo sehen. Chao. 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 Chau.